Muy bien, nosotros hemos venido estableciendo que el desarrollo del ser humano es algo indispensable para todos. A veces se escucha un poco complejo, verdad, el decir que el desarrollo humano de otra persona venga a beneficiarme a mí como ser humano, pero es algo que nosotros en su momento, verdad, vamos a comprender de cómo se concibe en la sociedad. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a ver valores, pero nosotros regularmente siempre hemos visto los valores en forma generalizada, verdad, los valores nosotros los conocemos, los establecemos, sabemos y pensamos, verdad, que aquellos valores que todo ser humano debe tener, verdad, la paz, la alegría, la templanza, la justicia, establecidos como un fin, como un principio, verdad, pero en un momento determinado tenemos que establecer este tipo de valores que nosotros vamos a determinar, porque acá existe, verdad, un señalamiento y lo que yo acabo de mencionar, verdad, es indispensable que nosotros como seres humanos desarrollemos valores, pero no solo verlo como aquella parte, verdad, decir, ah, sí, o sea, desde casa tengo yo valores, mi mamá me repite y mi papá, verdad, me repiten todos los días, que debo de practicarlos, que debo desarrollarlos, sí, pero por eso acá viene otra vez la relevancia que yo mencionaba al inicio, alguien puede decir, pues a mí no me interesa si los demás practican o no, sí nos debe de importar, sí nos debe de interesar, porque recuerde que el ambiente social en el cual nosotros nos encontramos es como nosotros vamos a establecer esos aspectos, eso es en forma generalizada para establecer un valor, pero vamos a encontrar clasificaciones de los valores y en algún momento, verdad, hasta el nombre se escucha un poco raro, dicen vamos a encontrar valores infra humanos y cuando nosotros hablamos, verdad, ay, es que es muy infra humano, o sea, pareciera entonces que está fuera de verdad, que no es un humano, pero vamos a entenderlos y a comprenderlos desde este punto de vista, acá nos menciona entonces, y dice, ¿qué son los valores infrahumanos? Los valores infrahumanos son valores inframorales, y nos deja otra vez en la misma interrogante, entonces ahora ¿qué son los valores inframorales? Son todos aquellos principios que van a regir la conducta del infrahuman, y por eso radica esa parte que yo les mencionaba al inicio, alguien puede decir, pues a mí no me interesa si fulanito, menganito, sultanito, este, practica los valores, a mí me interesa que los practique yo, sí, pero recordemos que existe un conglomerado social en el cual todos estamos unidos y entrelazados, por ende, el que otra persona no los practique, viene a perjudicarnos, ahora bien, para que usted comprenda claramente esos principios de conducta, esos comportamientos, pues yo voy a mencionar, verdad, la situación de violencia que se vive, si todas las personas fueran buenas, si todas las personas practicaran estos principios, porque los principios son los principios que rigen el comportamiento del ser humano en forma establecida, normal, aceptable, pues claro, esta no existiría, verdad, necesidad de tener cárceles, de tener a policías, verdad, de utilizar un arma para defenderse, etcétera, porque el comportamiento o la conducta individual, pues sería normal, sería regir abajo esos principios de comportamiento, y que la sociedad acepta, usted, por ejemplo, no sé, tal vez tiene un principio, verdad, de saludar a todas las personas, entonces usted, claro, está, si es de mañana, usted dice, buenos días, si es en la tarde, pues va a ser tarde, y si es de noche, pues va a ser noche, entonces usted da un saludo de buena tarde, buen día, este, buena noche, y vea entonces cómo ese principio va a encajar, verdad, en un momento determinado, en lo que nosotros vamos a establecer como una conducta, como un patrón, y entonces eso es lo que hace esa parte infrahumana, de poder tener esa convivencia dentro de un grupo como tal. También dice, pueden existir en criaturas no pertenecientes a la humanidad, y entonces acá viene a complementarse esa parte infrahumana, ¿por qué? Porque recuerde que nosotros a veces tenemos mascotas, y la imagen, verdad, hace mención de ello. Nosotros en algún momento sentimos afecto, cariño, amor, verdad, una estima por una mascota, un perro, un gato, este, un ratón, dependiendo qué clase de mascota tengan, verdad, porque hoy en día también hasta en eso se ha establecido, verdad, que algunas personas pues tienen, por ejemplo, a los hámster, verdad, como mascotas, y que personas, pues algunas no nos gusta, verdad, ese tipo de roedores, tienen algunas personas, verdad, a culebras como mascotas, y uno dice, no, verdad, si no tengo ni un gato, ahora va a ser una culebra, verdad, pero vea, vamos al afecto, al amor, a la estima que genera ese sentimiento hacia un animal, y a veces decimos, verdad, ay, es que mi perrito, como me quiere, solo me ve, verdad, y el perrito mueve la cola. Entonces, hasta en ello nosotros percibimos, verdad, que ellos tienen sentimientos, aunque usted sabe claramente que los animales, pues, no tienen ningún sentimiento, verdad, el animal actúa por instinto. El animal a veces dice, ay, no, es que tan malo que son esos perros, verdad, cuidado, es que no es que el perro sea malo, sino actúa por instinto, o sea, por temor, el perro va a atacar a alguien pensando, verdad, que está él en peligro, y entonces él por instinto ataca a otra persona. A veces decimos, no, es que mira, mi perro cuando me ve, ¿cómo me quiere? Solo me ve entrar y ya me vino, verdad, a acariciar. Lo que pasa es que el perro por instinto ha comprendido que usted es su amo, que en un momento determinado usted lo alimenta, lo baña, etcétera, y entonces el perro ya la identificó, ya lo identificó, no es que el perro diga, ah, ya vino Gladys, verdad, y ahorita voy a abrazar a Gladys, porque la quiero mucho. El perro no, no percibe esa situación, ¿verdad? Como nosotros en algún momento podemos entenderla, pero por eso es que se establece, ¿verdad? Dicen criaturas no pertenecientes a la humanidad, porque definitivamente, pues, humanos, solo nosotros como tal, no hay otro humano, o sea, solo el hombre es humano como tal, ¿verdad? La ballena, un perro, un delfín, este, un gato, una gallina, un puerquito, pues ellos no son humanos, entonces no pueden presentarse, ¿verdad? De valores en ellos. Aquí dice, los valores infrahumanos pueden referirse a un valor poseído por un animal, pero eso es de mi persona para él, ¿verdad? No voy a, vuelvo otra vez a insistir, ¿verdad? En que es el animal, ¿verdad? Que el que me quiere y me ama, no puedo establecerlo de esa forma. La palabra infrahumano se refiere a un concepto que está por debajo de un humano, ¿verdad? Porque entonces, si yo quiero a otro humano y el humano me quiere a mí, pues no lo vamos a establecer. Ay, es que es infrahumano, ¿verdad? Si no, o sea, es un cariño, un aprecio entre humanos. Algo que no es humano en su totalidad, el valor humano se refiere específicamente a un valor que no es exclusivo de los seres humanos, incluye al menos carnales como el placer, pero presentan diferentes diferencias con otros conceptos que abarcan, ¿verdad? Dichos morales. Porque en este caso, recuerde que el aspecto moral, y eso lo vimos en una clase anterior, ¿verdad? Vimos que la moral me establece entre lo bueno y lo malo. Y yo en algún momento le decía, ¿verdad? Usted imagínese, ¿verdad? Que a la moral siempre la presentan de esa forma, ¿verdad? Aquí hay un angelito y aquí hay un diablito. Entonces dice uno, el bien y el mal, y entonces eso establece la moral. Sí, la moral va a establecer lo bueno y lo malo, pero en algún momento aquí viene y entra esa parte de confusión, porque muchas veces lo que para mí es bueno para otra persona pueda ser malo, y para lo que la otra persona pueda ser malo para mí pueda ser bueno. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Ese conflicto de poder presentar ciertas cuestiones, y por eso es que enmarca claramente que la moral se establece de forma universal. Por ejemplo, alguien va a decir, bueno, fíjense que yo iba por el camino, iba con, no sé, un mi ser querido, pero no le vamos a poner nombre, ¿verdad? Entonces yo voy con mi ser querido, y pasa un tipo, ¿verdad? Y lo deja atropellado y lo mata. Y entonces yo tengo esa cólera, esa ira, ¿verdad? Dentro de mí, y yo voy, como me mató a mi ser querido, yo voy y lo mato a él, ¿verdad? Y entonces no puede ser así, o sea, no puede establecerse, ¿verdad? Esa situación, sino acá otra vez volvemos a mencionar ese aspecto que yo le hacía saber, ¿verdad? Entonces, que está establecido universal, porque el dar muerte a cualquier persona, pues no lo establece, ¿verdad? La moral dice que es prohibido, que no es bueno, que no es correcto, ¿verdad? Y ya si yo voy a una parte legal, pues establece, ¿verdad? Que en la ley, o sea, quien mate a otra persona, pues va a ir a la cárcel. Y si yo lo veo desde el punto de vista religioso, pues dentro de los diez mandamientos dicen, no matarás. Entonces, vean cómo nosotros, esos valores universales, morales, vienen a regir la conducta del ser humano. Dice, los valores morales no humanos son similares, pero son distintos en un momento determinado. O sea, valor por el aprecio que se tiene, ¿verdad? La estima, ese grado, ¿verdad? De sensación de estima sobre algo. Pero no podemos establecerlo, ¿verdad? Que sean idénticos. Se denominan valores inframorales y se consideran una suerte de valor infrahumano. El término es usado principalmente en el ámbito religioso para nombrar todo valor apartado de las enseñanzas de Cristo. Que decía uno de los valores de Jesús, ¿verdad? En este caso, y se amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo puede ser un enemigo, según yo, ¿verdad? Estar considerándolo. Entonces, ¿qué dice? Debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y no dice, ¿verdad? Ah, pero si es tu prójimo, no lo ames. No, es un valor establecido. Les decía, ¿verdad? Los diez mandamientos que nosotros conocemos que establece la Biblia, ¿verdad? Nos robarás, nos matarás. Dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y qué pasa entonces con aquellos, ¿verdad? Que son ateos. Entonces, por eso es que hablamos, ¿verdad? En una similitud o distinción de cómo nosotros llevamos esa estima, ese valor sumado a una situación, a una práctica, a una conducta. En la religión, un valor infrahumano es, dice, antónimo de un valor espiritual o moral. Y entonces, cuando nosotros vamos a establecer esa parte, se recuerdan que yo les decía, ¿verdad? Nos dice entonces que debemos de hacer el bien siempre, que debemos de ayudar al prójimo, que debemos de estar atentos a esas situaciones. Eso lo establece en forma generalizada la ley del hombre. Porque, le decía, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, mata a otra persona, pues la ley lo va a condenar. La ley, en un momento determinado, ¿verdad? Lo puede llevar a la cárcel. Entonces, por esas situaciones que nosotros observamos estos aspectos. Las características de los valores infrahumanos. Encontramos la primera, que sería diversidad. La característica principal de este valor infrahumano es que puede aplicarse a cualquier criatura. Y usted, a veces, ¿verdad?, o ha visto o lo ha realizado, va usted y le dice a sus plantas, ¿verdad?, a sus flores. Ay, cómo amanecieron, ¿verdad?, vengo a regarlas. Y usted está platicando con una flor. Pero la flor o la rosa, la planta no le va a decir, muchas gracias, yo estoy muy bien, ¿y usted cómo está?, ¿verdad? O sea, no, y tampoco le va a decir, ay, muchas gracias, muy amable, ¿verdad?, porque usted me vine a regar, porque me vine a abonar, porque platica conmigo. O sea, esas cuestiones no se establecen. Más, sin embargo, existe, ¿verdad?, esa diversidad para poder identificar. O sea, es como las personas, ¿verdad?, que a veces, este, tienen ciertas mascotas, cuando me las dan un beso y abraza, y como te quiero, mi amor, y que no sé qué, que, o sea, cuestiones que van más allá, ¿verdad?, porque les decía, un perro, un gato, no le va a decir a usted, ay, sí, ¿verdad?, Gladys, yo también te quiero mucho. O sea, eso no existe. Entonces, ahí es donde va esa parte, ¿verdad? Dice, por lo tanto, son valores que enriquecen al ser humano de una manera u otra, pero que también enriquecen a los animales. ¿Por qué situación? Porque recuerde que un animalito le decía, ¿verdad?, no va a creer usted que le va a decir de este, venga, ya va a comer, ¿verdad?, y el perrito, porque usted le llamó, ahorita va a llegar. No, usted regularmente agarra la bolsa, agarra este, de la comida, o el plato, el recipiente, ¿verdad?, y usted empieza. No puede llamar al animal, pero con el movimiento, con las situaciones que usted está expresando, el animal se está acercando, porque ya existe un adiestramiento en él, no porque exista la conciencia de decir, ay, mire, ya son las, este, van a ser las 10 de la mañana, ¿verdad?, entonces necesito mi refacción, no, o sea, eso no va a pasar, eso no va a existir. Por eso es que se establece, ¿verdad?, desde este punto de vista, esta característica. Muy bien, entonces, continuando con los mismos, dice también que los valores, este, mora, eh, inframorales, perdón, son valores humanos, no solo se encuentran por debajo, entonces, de una condición humana, por la situación que usted, este, atraviesa, ¿verdad?, la relación que puede entablar con una, un animalito, le decía, con una persona, planta, dice, esencia infrahumana, la infrahumanización es un concepto que surge cuando una persona o grupo de personas ve algo como menos humano, es decir, cuando considera que algo tiene una esencia humana distinta al de la persona como tal, ¿verdad?, por eso les decía, humano, o sea, el hombre y la mujer en forma generalizada, el hombre que respira, el hombre que habla, que habla, que camina, etcétera, o sea, humano. Según este concepto, es posible que el humano infrahumanice a otra persona, pero que los valores de ambos sigan siendo iguales, es decir, ambos compartimos, ¿verdad?, que nos gustan los perritos. Entonces, nosotros tratamos de favorecer, ¿verdad?, todos los perritos, por eso es de que dentro de ese valor infrahumano, ustedes han visto que se han creado asociaciones, por ejemplo, de perros, de gatos, de protección de animales por la misma situación, ¿verdad? Ahí se establece esa parte, ¿verdad?, de cómo se va a reunir a otras personas para desarrollar, pero ninguna de esas personas, ¿verdad?, se va a volver, por ejemplo, que fueran de perros, les decía, ¿verdad?, ay, es que ahora se volvieron caninos, ¿verdad?, eran dos damas y ahora son caninas, no eran dos caballeros, ahora son caninos, ¿verdad?, no, o sea, eso no le limita esa situación, ¿verdad?, no eran dos caballeros, ahora son caninos, ¿verdad?, muy bien, y dice también, en el caso, dice, los animales, es más sencillo emitir un juicio de infrahumanismo, pues lo que por sí es difícil confundir al valor de un animal con un humano, entonces acá es otra referencia que nos hace, yo definitivamente no voy a elegir entre una persona, y un animal, ¿verdad?, y voy a decir, ay, ¿a quién de los dos salvo, verdad?, ¿será que salvo a mi amiga o salvo al perrito?, entonces ahí pues hay una distinción clara, ¿verdad?, o sea, el juicio es definitivamente establecido, yo no he visto, ¿verdad?, de ningún momento que se haya escuchado que alguna persona haya preferido, ¿verdad?, una mascota a la vida de un ser humano, entonces, vean esas situaciones, cuando no se necesita, oígase bien, cuando no se necesita de elegir, ahí sí, automáticamente, ¿verdad?, se ha escuchado de personas que han, este, atravesado, se han arriesgado, ¿verdad?, por salvar la vida de un animalito. Dice, en el caso, sin embargo, la esencia o infrahumana de este término engloba todos los valores que comparten los humanos como especies. En este caso, podemos establecer que los animalitos, vuelvo a repetir, ¿verdad?, están involucrados dentro del mismo, pero no voy a establecer yo, ¿verdad?, decir, ay, fíjense que ayer salí a pasear, ¿verdad?, con mi perrito Firulais, y me estaba contando, ¿verdad?, que tiene muchos problemas, o sea, eso no puede existir, yo puedo darle mucho amor, mucho afecto, pero no existe esa comunicación como tal. Estos valores son compartidos por los humanos y los animales bajo ninguna circunstancia, y un valor infrahumano que refiera, ¿verdad?, que solo tengan los animales, o que solo tengan los humanos, por eso son infrahumanos, ¿verdad?, porque se comparten con ciertas especies, pero vuelvo a repetir, la especie no me va a responder a mí, no me va a decir, a ver, me va a decir mi gato, mira, te invito a tomar un café, ¿verdad?, vamos a ir a refaccionar juntos, y vamos a platicar, no se puede establecer. Dentro de estos ejemplos infrahumanos, vamos a encontrar la fortaleza física de una persona, es considerada también como un valor infrahumano, esto se refiere a la capacidad que tiene una persona de ejercer un poder físico sobre algún objeto. En algún momento nosotros, por ejemplo, tratamos de medir, ¿verdad?, nuestra fuerza física, y a veces decimos, ay, no, yo no voy a aguantar esa caja, ¿verdad?, no, no tengo mucha fuerza física, y entonces usted, en comparación de ve como un león, ¿verdad?, pum, atrapa a su presa, lo descarra y ya se lo comió, y nosotros decimos, en esta situación, ¿verdad?, a veces también hacemos la comparación de fuerza física entre hombres y mujeres, y decimos, ¿verdad?, es que el hombre de por sí, ¿verdad?, tiene mejor fuerza física que nosotras, nosotras somos más débiles, más frágiles, no es tanto, no es esa esencia, ¿verdad?, sino vamos a estos aspectos que competen en relación a estos elementos que nosotros estamos abordando como tal. Dice, también se refiere a un poder físico, simplemente como la energía, la fuerza, otra vez, física establecida, ¿verdad?, a eso va ligado este elemento que nos establece, ¿verdad?, como fuerza, entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, les decía, la fuerza de un león, la fuerza de un tigre, la fuerza que tiene un rinoceronte, la fuerza que nosotros podemos tener como tal. También tenemos a la salud como otro elemento, ¿verdad?, de este valor infrahumano. La salud, dice, es un valor que tienen todos los seres vivos del planeta. En un concepto médico, la salud es la capacidad que tiene todo el sistema orgánico y biológico de convertir, distribuir, utilizar la energía de manera eficiente posible. Por lo tanto, esto se ve afectado por la capacidad, por la calidad, perdón, con la que vive una persona, un animal o una planta. Y aquí, miren, estos tres seres vivos, seres vivos, no seres humanos, comparten una cualidad, ¿verdad?, muy distintiva. ¿Por qué situación? En algún momento vamos entonces a mencionar que una, que la persona, el animal y la planta necesitan este, alimentos, agua, ¿verdad?, y en algún momento un resguardo para poder subsistir. ¿Por qué nosotros hablamos de ello? Porque recuerde claramente que en algún momento la planta, pues, no puede subsistir sin agua, un animal no puede subsistir sin agua, yo no puedo subsistir sin agua, yo no puedo subsistir sin oxígeno, el animal no podría, ¿verdad?, o sea, lógicamente, si no va a respirar, o sea, está muerto. Entonces, vean cómo nosotros en esos, en esas formas de salud, pues, encontramos, ¿verdad?, una situación similar. Por ejemplo, nosotros, en lo último que atravesamos, ¿verdad?, de pandemia, o en el ambiente en el cual estamos viviendo, pues, usted se dio cuenta, ¿verdad?, que el ser humano, pues, no era inmune, sino en este caso, ¿verdad?, se contagió y se creó, ¿verdad?, de esa enfermedad, etcétera. Bueno, eso lo suele pasar y en este caso, ¿verdad?, el animal también sufre de enfermedades. Por ejemplo, usted lamentablemente, ¿verdad?, tal vez ha escuchado de la viruela símica, ¿verdad?, ¿por qué se llama símica?, porque pertenece a un mono, a un simio, ¿verdad?, y esa situación, vean, se fue propagando. Entonces, ahí encontramos, ¿verdad?, que sí compartimos, en este caso, ¿verdad?, esa parte de un rasgo característico. ¿Qué pasa con la planta? La planta, si usted no la riega, pues, se va a secar. Y si se seca, se muere. Si usted le echa mucho agua a la planta, lo que hace es que se va a podrir. Entonces, mire cómo estamos en este aspecto en cuanto a salud. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, no recibimos sol, ¿verdad?, pues, no establecemos, ¿verdad?, el funcionamiento general que nosotros deberíamos de tener. Y lo mismo pasa con una planta, ¿verdad?, si no recibe los rayos del sol, entonces puede hasta morir en algún momento. Entonces, ahí es como nos establece, ¿verdad?, en ese valor infrahumano, esta situación que compartimos como seres vivos, no como seres humanos. Por eso es infrahumano. El valor de la salud tiene un concepto un tanto distinto cuando se habla, ¿verdad?, de humanos. Para los humanos, la salud también se refiere al bienestar mental que una persona debe de poseer porque a veces vamos a decir, ¿verdad?, ay, es que mire, mi perrito está muy triste, ¿verdad?, porque no ha venido. No me ha venido a encontrar. Pero no es eso, ¿verdad? Volvemos otra vez a un estado de salud que pueda tener. No es que él experimente, ¿verdad?, el sentimiento de alegría, de tristeza, de emoción, como cuando nosotros estamos nerviosos o emocionados, ¿verdad? En algunas personas, lo he comentado, cuando están nerviosas, cuando tienen, por ejemplo, alguna situación, están así, ¿verdad?, que hasta tiemblan, están tensos, o están así como que inquietos y ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, vean cómo el ser humano representa, ¿verdad?, esta deficiencia en salud específicamente. Los animales y las plantas también van a ser afectados por salud. La falta de los nutrientes en caso de los vegetales, ¿verdad?, un mal cuidado que se pueda tener de los animales y todo viene a perjudicar. Por eso les decía al inicio, ¿verdad?, el exceso de algunos elementos para los animales, las plantas, el ser vivo, pues puede ser dañino y la falta del mismo también puede ser dañino. Entonces, vean cómo el elemento infrahumano en cuanto a la salud abarca, ¿verdad?, a los seres vivos en forma generalizada y entonces ahí usted va a decir, ¿verdad?, bueno, y entonces, ¿por qué hablaba, verdad?, de que hay una distinción entre los humanos y ahora dice que la planta, ¿verdad?, se muere sin el sol, pues ahí es donde nosotros tenemos, ¿verdad?, esa similitud que podemos encontrar para el humano o para las plantas como tal. Muy bien, ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a lo que corresponde a los valores infrahumanos. ¿Los escucho? No señó todo, está claro. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, empecemos a desarrollar nuestro resumen. Lo bueno que estos elementos pues son muy cortos, no va a haber necesidad, ¿verdad?, de establecer mucha información porque el documento es pequeño. Entonces, por favor, estos minutos los vamos a dedicar a que usted pueda avanzar en la próxima clase, pues finalizamos el tema como tal. Por favor, trabajemos. Gracias. 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 Gracias.